¿Cómo se fabrica una batería? Juan, ¿cómo se fabrica una batería? Bien, estamos en una fábrica de baterías de guiones de litio. La gran diferencia que tienen estas baterías con las baterías clásicas que conocemos, por ejemplo la del auto, que eran de plomo ácido, consiste, lo voy a simplificar de una manera muy sencilla, en papeles pintados. Esos papeles son film, en un caso de aluminio y en otro de cobre, en el cual preparamos una pintura que contiene los materiales activos pintamos esos films, cortamos, fabricamos los elitros y conseguimos una batería del tipo como la que tengo en la mano. Esta es una celda de ion litio tipo pouch, que son las que va a fabricar Unilip. ¿Y en este proceso dónde entra el litio? El litio entra en el cato, es uno de los dos materiales activos y es uno de los componentes de las dos pinturas, la catódica, que va a alimentar la batería. ¡Gracias! ¡Gracias!